Me enamoré en Cajabamba Yo soy Cajabamba, Clinton Fernández Con mucho cariño te canto a mi tierra y a su pueblo Cholita de ojos lindos y mejillas coloradas Cholita de ojos lindos y mejillas coloradas Labios rosados hermosos y tus trenzas adornadas Labios rosados hermosos y tus trenzas adornadas Con tu pollera y tus dientes y tus plongas de colores Con tus aretes brillantes y tus ganchos a montones Desde el fondo de mi alma un sentimiento profundo ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! Música Con tu sombrero te palma y tú bajas la cintura Con tu sombrero te palma y tú bajas la cintura Te quiero con todo el alma y amaré con gran ternura Te quiero con todo el alma y amaré con gran ternura Música Tu adolescente inocencia se invierta por los amores Tu adolescente inocencia se invierta por los amores Con sonrisas y malicias vas coquetiendo a los hombres Con sonrisas y malicias vas coquetiendo a los hombres Cholita cajababina solo tú me enamoraste Radiante como las flores contigo quiero casarme Cholita cajababina mi corazón conquistaste Por palangana y poqueta contigo quiero casarme Música Cholita linda preciosa tu eres la más buena moza Serás dueña de mi vida aunque seas vanitosa Cholita linda, preciosa, tú eres la más buena moza Serás dueña de mi vida, aunque seas vanidosa Música 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 Música